Vaya, y al principio cuando tú quieres ser luchador, desde algún inicio tuviste la idea de seguir con el legado de tu señor padre o tu idea simplemente fue, quiero ser luchador y pues no sé, ya más adelante buscar un personaje ¿Cómo surge ahí ese enlace de querer ser el continuador del gran legado de Lismark? Pues, desde muy pequeño, yo era alguien que le gustaba mucho el deporte cualquier tipo de deporte me gustaba, desde que estaba yo en la primaria por ejemplo me acuerdo que fui seleccionado para el equipo de atletismo de carrera de, no me acuerdo cuántos metros siempre fui muy inquieto, me gustaba mucho ir a correr, ir a nadar mi papá me llevaba a lanzar los clavados a la playa langosta, que está muy cerca de la quebrada tenía muchísima agilidad, realmente no era como que tenía pensado directamente ser luchador no puedo decirte que desde muy muy pequeño ya quería ser yo luchador realmente ya hasta los 13, 14 años fue que empecé a tomar un poco más más conciencia del deporte con un poco más de seriedad y a los 15 empecé a entrenar en la arena coliseo de Acapulco combinaba clases de lucha con clases de boxeo y este pues estuve durante tres años porque ya a los 18 fue que me debutaron en Acapulco con el nombre de interrogación, terminó mi prepa y me vengo para acá a la Ciudad de México para comenzar mi carrera como el hijo de, entonces se puede decir que realmente hasta los 15 fue el inicio de mi entrenamiento ya de manera formal para poder formarme como luchador Ok, tú inicias tu carrera con el mismo equipo de tu señor padre, la máscara exactamente igual conforme va pasando el tiempo, tú le das tu estilo, le das tu color, tu sabor, vamos a decirle de esa manera obedeciendo quizás también al cambio generacional En algún momento tu papá, algún allegado, te llegó a cuestionar oye, ¿por qué no sigues la misma línea que tu papá, el mismo equipo? ¿Por qué haces ese cambio? ¿En algún momento alguien te llegó a cuestionar ese cambio? Sí, mucha gente, mucha gente Sucede que, como comentaba hace rato, creo que ni siquiera fue idea mía fue, estando en Monterrey me dijo Ricky Marvin Oye, ya tienes el cabello bastante largo, ¿por qué no lo usas por fuera como psicosis? Y estábamos en Arena Coliseo de Monterrey Y dije, pues no sería mala idea, que algún día lo haré Dice, pues de una vez, hazlo aquí, que estás aquí en Monterrey Y dice, sí, si te funciona y le gusta a la gente, pues qué bien, si no, pues sigues usando tu tapas Y dije, bueno, buena idea Estábamos con Mr. Niebla, en paz descanse Y le dije, Niebla, tres tijeras Dijo, sí, ten Y le dije, ten, deténme la máscara de este lado Y cuando vio que le metí el primer tijerazo Dice, no, ¿qué estás haciendo? Dice, mejor regálamela Le digo, es un experimento, tú tranquilo Ya la abrí, saqué el cabello y ya Salí a luchar, a la gente le gustó Después lo empecé a utilizar Ya cuando hago mi presentación en la Arena México Pues salgo con este tipo de máscara abierta Y en lo cual realmente la idea original que yo tenía Era usar esta máscara abierta y cerrada Que quería utilizar yo los Irlas alternando Ajá, irlas alternando Pero cuando utilizaba la máscara cerrada Muchísima gente me preguntaba Bueno, ¿y tu máscara abierta? Y era como que el mismo público ya me reconocía a mí Por la máscara abierta Que máscara cerrada Porque yo, este, todavía por ahí circulan algunas fotos Yo ya había utilizado la máscara abierta Y en otras fotos estoy con mi papá Y traigo la Yo ya había regresado de mi etapa en WSW Y estaba usando de manera alternada las dos tapas Pero la gente ya empezaba como a A identificarme con la máscara abierta O sea, había dos públicos Estaba muy dividido Porque había gente que Yo creo que el El aficionado Que seguía a mi papá Quería como que el equipo Y la máscara clásica Y el público nuevo Yo creo que Pues fueron los que Eran los que les gustaba la máscara abierta Gracias por ver el video Gracias.